Así fue la muerte de Rafael Orozco. Rafael Orozco había llegado a Barranquilla el 9 de junio de 1992, tras una ausencia de 45 días en razón de sus compromisos artísticos en Venezuela y en el interior de Colombia. En la noche del 11 de junio de 1992, las hijas de Orozco dieron una fiesta en su residencia para celebrar el fin del semestre escolar. Pasada las 9 de la noche, Alonso Ariza de la Hoz y Francisco Javier Corena, ayudantes de la agrupación musical de Diomedes Díaz, llegaron a la casa de Orozco solicitando al cantante, con la intención de pedir prestado unos instrumentos musicales y un dinero. Orozco los atendió afuera de la casa con el fin de no interrumpir la fiesta. Se encontraban dialogando cuando a las 10 y 45 pm, un pistolero le disparó a Orozco en 10 ocasiones, haciendo blanco en su humanidad en 9 oportunidades, en la región occipital, en el rostro, en la espalda y en la región glútea, ocasionándole la muerte en el acto. Orozco fue llevado a la clínica del Caribe por su esposa, pero llegó sin vida y fue declarado muerto a las 10 de la noche. Entre los móviles del asesinato se maneja la relación extramatrimonial que Orozco tenía con María Angélica Navarro Ogliastri, quien había sido esposa del después congresista Armando Benedetti, y a quien para entonces también mantenía una relación sentimental con el ganadero y narcotraficante, el nanofiallo Jacome. También se maneja el móvil de un ajuste de cuentas por la supuesta implicación de Orozco con el narcotráfico. Por el crimen fueron detenidos, como autores materiales, el ingeniero Jorge Navarro, padre de María Angélica, su hijo Jorge Enrique, Alfonso Ariza de la Hoz y Francisco Javier Corena como cómplices. Pero todos quedaron libres al determinarse que nadie tuvo que ver con el asesinato. El 19 de agosto de 1998, el juzgado cuarto penal del circuito de Barranquilla dictaminó que Orozco fue asesinado por el señor Sergio González Torres, escolta de enano fiallo, y que el crimen obedeció a móviles pasionales por el mencionado triángulo amoroso entre Orozco, Navarro y fiallo. Los restos de Rafael Orozco fueron velados en la funeraria Jardines del Recuerdo de Barranquilla. Pero a causa de que la multitud crecía sin control, el féretro fue trasladado sucesivamente a recintos cada vez más grandes, la catedral y por último el coliseo cubierto, donde se realizó una misa campal. De allí su cadáver fue trasladado por su público recorriendo 8 kilómetros al cementerio Jardines del Recuerdo, donde fue sepultado al final de la tarde del 12 de junio de 1992, en medio de una gran multitud que venían de diferentes partes de Colombia y Venezuela. Muchas personalidades se hicieron presentes en el velorio y en el entierro, entre ellos varios colegas cantantes y acordeonistas como Jorge Oñate, Miguel Morales, Chiche Martínez, Marcos Díaz, Carlos Malo, entre otros, quienes al momento de ser enterrado del ataúd, entonaron varias de las canciones más famosas del Binomio de Oro. Al mismo tiempo, en la Plaza Alfonso López de Valledupar, se llevó a cabo una multitudinaria concentración, en la que miles de personas sacaron sus pañuelos blancos y aclamaron justicia. Rafael Orozco es otro cantante que se ganó el corazón de todos los colombianos y del mundo entero.